Personal del Ministerio de Energía y Minas llegó hasta el distrito de Cortegama, en Celendín, donde el sector intensificará acciones de intervención a través del programa Cocina Perú, el Fondo de Inclusión Social Energética y la Dirección Nacional de Electrificación. En los próximos días se realizarán las inscripciones de los beneficiarios, quienes recibirán un kit compuesto por una cocina a gas, un balón y una válvula especial. En el 2012 este programa entregó 10.000 cocinas en esta misma región.